ok chicos y chicas déjenme felicitarlo a todos porque todos han hecho un gran pero gran esfuerzo un aplauso para todos ustedes porque todos lucharon hasta el final todavía la puede mandar a reparar por favor aquí con una surcilla a la mesa de las premiaciones aquí está la mesa de los premios resulta que aquí tenemos los premios ok necesitamos 18 ganadores campeones 18 campeones de la edición 2022 ok aguatera digo aguatera y usted ayúdenme a premiar por favor claro 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 en fila en fila así para allá primero las mujeres y después los hombres hagámonos más por allá porque aquí está muy corto el espacio aquí después del palo por allá aquí hay más luz de todas maneras el año pasado también 2 años ganando 2 años ganando mi primer año si gané 2 años pasado no sé quién va a enseñar pero esto está muy bien todavía estoy muy contenta si ganamos la tercera vez es que aquí no puede decir o sea vos lo puedes decir gané 2 años pero vos pero no es el mismo equipo o sea si decir ganamos pues no existe porque el equipo es diferente pero ahí íbamos sí ajá pero no sí ajá pero no vaya entonces ayúdenme por favor a entregarle una medalla a cada uno yo sé que cuando veas estos vídeos sé que me vas a regañar pero me siento feliz porque ganamos quién te va a regañar a tu mamá gracias gracias a Roger gracias Roger gracias Roger gracias Roger gracias Roger gracias yo le ponía la mano a Chete si sobra una me avisan si le cabe con tiros la ha pegado una es surcida y queda como nueva siempre contento que tenia camisa que pa'le Roger jajaja guato brother gracias Roger gracias Roger gracias Roger gracias Roger gracias Roger en serio mil gracias gracias Roger gracias i Oro gracias a mi cuatro 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 aquí foto 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 Ok, ya vamos a ver qué hacemos con ella ¿Y a ustedes sobró alguna, Diana? Ok, vaya Sí, vaya Y luego tenemos las camisas Nomás de que no sé si tenemos 18, ¿cuántas tenemos? Ok, tenemos 15 camisas 15 camisas porque los grupos se hicieron más grandes Así que, capitán, lo dejo en sus manos Tenemos 15 camisas, ustedes ven cómo se las reparten Ok, son 18 ¿Ah? ¿Y 15 camisas? No, pues sobran mucho, una, dos para la casa Oigan, ay, pues Ay, pues Uno, dos, tres Ay, qué bruta, Dios mío Se verá que sobran 14 Primero A las bichas Vean las tallas, vean las tallas Ah, si así le gustan grandes Estas bichas es bien raras Ahí está, mire Esas camisas son gracias a Daisy 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 La que ha venido Sí Sí Mi Daisy, muchísimas gracias Gracias, Daisy Gracias, Roger Gracias, Roger Gracias, Roger ¡Muchicas campeones! ¡Excepción! Voy a dar la puerta, mire No, porque yo le mando aparte ¡Campeones! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, déjeme! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! Yo no tengo él ¿Está más? ¿Qué es lo que se puede hacer para completar? Otra camisa y de la Perda ¡Campeones! ¡Campeones! Verde, 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 verde ¡Campeones! ¡Campeones! ¿Ya?! Ok ¡Armando, el más subestimado y siempre cumplió en todos los métodos Armando ¡Armando! ¡Armando! Ok Ok. Chepe que bajó la bandera. Chepe que bajó la bandera. Chistín que pasó allá. Chistín. Al final los tres últimos no van a quedar. Ando aquí los mamas. Chistín. Figo. Gracias Daisy. Figo, Figo. Figo, Figo. Figo la merece. Aquí. A la Guija. Negra. Negra. A Alexander. ¿Cuántas quedan? No, no, no. 3. Quedan tres. Quedan tres. Quedan tres. Ok. Quedan tres sin camisa. Bye. Ok. Y. Ahora. No, 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 no. Está bien. Vaya. Ok. Siempre sobra. Siempre sobra. ¿Quieres que faltan más premios, hija? Sí. Ok. Ok. De las quince que sobraron, quiero una. Ok. El premio es gracias al padrino con 300 dólares. El chile mexicano 50 dólares. Y lo demás yo. Así que. Originalmente. 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 El premio iba a ser 500 dólares. Pero. Para. 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 Sí. Ya. Antes de que vaya luz. Antes de que vaya luz al pool. Pico. Mete o te echo otra vez. Dale, dale. Uh. A mí a luz. Son medicinal. la tuya chugar dale la tuya chugar si chugar esto esto se les decía originalmente era 500 dólares el premio pero aquí son 300 entonces entonces gracias padrino gracias padrino gracias padrino gracias padrino ahí estamos viejones padrino usted el chile roger muchas gracias 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 el fresco desagradino el fresco los panes de la del ayer el Before el de la el de la el de la era era 500 dólares que vivió 38 le tocaba como a 17 y algo no 27 y algo pero para que no vaya con un centavo el voy a dar 30 dólares de cada uno así que 30 30 30 30 mañana es lunes mañana es lunes pero no me cansas para la gasolina gracias 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 chile muchísimas gracias gracias a todos los que enviaron felicidades 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 5 el trimestre ira pasó SNC Chicos, ganadores. Amando DJ. We are the champion. Cambio de música, por favor. Pagar el confetti. Un dólar cada uno. Pagar el confetti. Agarra el pollo. Faltó los puestes, confetti y todo. Así que, faltó la tarima de premiación también. Yo digo que me pusieron la camisa blanca. Ah, sí, tiene que ser la camisa blanca. Aunque la ensucien, chicos, pero tiene que ser con la camisa blanca. Sí, aunque la ensucien.